Hola, mi nombre es Carolina Remedi, bienvenidos a este nuevo curso online al que hemos dado el nombre de Autismo y Estrategias Educativas para la Inclusión Aulica, seré tu e-coach y vamos a revisar aquellos conceptos que nos permitan orientar y ordenar todas las acciones que nos permitan optimizar todo lo que es habilidades sociales, lenguaje, flexibilización, modelaje de la motivación y conducta y también vamos a ver el modo de poder trabajar con este particular modo de sentir y percibir el mundo a través de la integración sensorial. Asimismo vamos a ver de qué modo trabajamos el tema de la neurodivergencia con los otros compañeritos en el aula y finalmente vamos a ver cómo podemos funcionalizar el trabajo de este trinomio que está en permanente interacción que es la familia, la escuela y el equipo terapéutico. La idea es que al final de este curso ustedes hayan podido aprender a manejar los dispositivos de apoyo que brinda la educación inclusiva de manera práctica y concreta, sea para abordar los desafíos cognitivos, los desafíos emocionales y sociales que nos presentan los niños con trastornos del espectro autista en el aula. Nos veremos pronto y sean ustedes bienvenidos.